En el momento debido, las manos se empiezan a alejar El pensamiento atrevido y eso que me intenta separar No habrá momento específico, no es como si saber por qué bajar Si consiguiera un motivo, concentrarme en lo que me hace mal En el momento debido, las manos se empiezan a alejar El pensamiento atrevido y eso que me intenta separar No habrá momento específico, no es como si saber por qué bajar Si consiguiera un motivo, concentrarme en lo que me hace mal Ella se alejará, no importa qué me irá a pasar Puedo morir acá, o estar en un mejor lugar Todo me animará, saber que no voy a olvidar Nunca podré negar, es que salimos para entrar Nunca podré regresar Música Ellas se alejarán, no importa que me irá a pasar Puedo morir acá, o estar en un mejor lugar Eso no me animará, saber que no voy a olvidar Nunca podré negar, es que salimos para entrar Música 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 Música